Vicky Dávila hace una cruda radiografía del país bajo el gobierno centro revela cuál es el objetivo de ese caos promovido por el presidente la directora de semana intervino en el congreso de los transportadores de carga en cali este fue el discurso de Vicky Dávila ante el congreso de los transportadores de carga en cali para una periodista como yo esta es una gran oportunidad gracias por este espacio para hablar de lo que está pasando en Colombia de lo que les está pasando a los colombianos y de lo que está en juego ustedes los empresarios del transporte y toda esa fuerza laboral que han podido consolidar son un motor fundamental de la economía en el país un generador de empleo natural que desarrolla una labor social por medio de la logística y el transporte conectando a todo el país con los lugares más recónditos que a ustedes les va a llamar es una pésima noticia para Colombia este es un gremio expuesto a todo tipo de desafíos en medio de extenuantes jornadas de trabajo y por supuesto ustedes no son extrema derecha como dice Pedro solo porque no están de acuerdo con sus delirios no ustedes son trabajadores eso son y eso no puede ser pecado eso sí se trabaja más y se gana menos aquí no existe ningún pacto social los precios de los repuestos las llantas todo es más caro mientras tanto se mantienen los debates eternos sobre el precio de los combustibles los fletes y los viajes sin duda hace unos años atrás ustedes y millones de colombianos más está mejor ustedes como todos los colombianos deberían poder movilizarse en la vía pública sin temor alguno sin ese miedo que ahora da a salir de la casa y dejar a la familia lo que está pasando es muy grave hay que ver las imágenes captadas en algunos tramos de la ruta del sol por los mismos transportadores los bandidos están al acecho los grupos criminales que ejercen el control en vastas zonas del país tienen al gremio amenazado y extorsionado como a millones de colombianos hay que hacer lo que digan los bandidos o el siguiente paso en la muerte el gobierno petro no ha sido capaz de cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos pero a los criminales sí mismos atónitos una caravana casi presidencial de siete camionetas que pagan los colombianos custodiando a tres disidentes de las FARC que desconsuelo los bloqueos son otra amenaza latente en cualquier momento y lugar el paso es interrumpido los responsables no pagan por sus fechorías la fuerza pública está con las manos atadas por orden presidencial mientras la fiscalía está politizada el deterioro de las vías es más que evidente y en algunas zonas se convierten en trampas mortales el gobierno petro se ha negado a hacer grandes obras para salir de la frazo vial en el que se encuentra el caíz la política es clara no hace nada en esta materia y aquí una reflexión no podemos ser indiferentes cuando la democracia la libertad las instituciones la verdad y hasta la historia que quiere reescribir están en juego todos los ciudadanos tenemos la ubicación moral de actuar se es cómplice cuando se hacen alianzas con el verdugo se es cómplice cuando se hacen tratos y pacto se es cómplice cuando se guarda silencio ante la arbitrariedad se es cómplice cuando se saque tajada y se logra la protección para sí mismo aunque a los demás los destruirán aunque acaben con el país esos que se arrodillan y se obligan ante un gobierno de características autoritarias que destruyen lo que encuentra su paso tarde o temprano también pagarán las consecuencias incluidos los políticos que olvidaron que su misión es ayudar a la gente y que se deben a esa gente por el contrario llegaron a saquear el estado para su beneficio este es nuestro país el único que tenemos no tenemos más a dónde ir tenemos que defender a colombia hasta con el alma los colombianos enfrentan una escalada de violencia muy peligrosa y perturbadora sustentada en el avance desenfrenado del narcotráfico la minería legal y la extorsión que sólo en el último año se ha incrementado en un 29 por ciento según cifras oficiales mientras tanto la política de seguridad del gobierno es un placaso la debilidad y la complacencia en la peor forma de enfrentar el crimen hay hechos relevantes y reputables cuando petro aún era candidato se empeñó en desprestigiar al ejército especialmente a los generales relacionándolos con pago del plan del golpe y todo tipo de corrupción además con un supuesto golpe de estado nunca ha confiado en ellos siempre ha pensado en cómo enfrentarlos y destruirlos al ganar las elecciones su primera gran decisión va a ser una variedad de 60 generales y almirantes sin precedentes que daño y sopeto despojó a las fuerzas de los oficiales de mayor conocimiento y experiencia de los que estuvieron en todas las batallas eso sí sobre todos quedó una mancha un manto de duda que tal vez salieron por corruptos hasta hoy ninguno de ellos ha sido condenado por aquello esto parece más un plan que busca destrozar a la fuerza pública no nos digamos mentiras este es un gobierno que no quiere a las fuerzas armadas no las respeta el país no olvida que petro recién posesionado no asistió a la ceremonia de transmisión de mando en la que recibiría su nueva copula entonces la casa de nariño canceló la ceremonia porque el mandatario estaba atendiendo de uniones urgentes privadas de gobierno poco a poco hemos ido conociendo qué significa la agenda privada del presidente curiosamente cuando iba a tomar el mando en la que el comandante del ejército el general emilio cardoso la ceremonia también fue postergada petro no llegó palacio dijo que se intoxicó se ha intoxicado varias veces y por ello ha dejado de asistir a varios eventos hay una imagen que se volvió viral y que refleja el sentimiento de petro por las fuerzas cuando asumía el mando del nuevo jefe de estado mayor del ejército petro se quedó sentado todos los asistentes estaban de pie sólo miren el vídeo en petro no hay respeto por el uniforme ni por el honor militar lo mismo ocurrió el 20 de julio el presidente llegó casi tres horas tarde al desfile militar sin familia tiene el vestido que ordenaba el protocolo y para colmo se fue antes de que terminara el evento sólo displicencia licencia otro hecho relevante sin duda es el cese al juego que decretó el gobierno petro a filo de las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2023 cuando los colombianos recibían el año nuevo el cese que ha sido cumplido a rajatabla por la fuerza pública ha dejado unos resultados excelentes para los criminales y muy dañinos para los colombianos que tienen que vivir en un país cada día más peligroso y los grupos criminales han avanzado de manera dramática hoy las par disidencias como las llaman el ln la nueva marquitalia y el plan del golpe por mencionar sólo algunos son más poderosos tienen armamento más sofisticado y la gente de mordisco ahora ataca con drones unos dispositivos baratos que cargados con explosivos se convierten en armas letales y que están complejizando la guerra a los territorios en otros conflictos del mundo como los de ucrania los drones han sido determinantes el ministro de defensa y van velásquez anunció que donde hayan niños no se puede bombardear por supuesto de inmediato los grupos criminales incrementaron el comportamiento de menores para convertirlos en escudos humanos y obvio ya no hay bombardeos ahora la clave para los bandidos es tener cada vez más niños porque así garantizan que la autoridad no les va a llegar a velásquez el cargo le quedó grande lo que ha pasado con la inteligencia también debería ser motivo de inmensa preocupación ya no existen aquellas operaciones como jaque o las que permitían actuar contra los llamados objetivos de alto valor como alfonso cano es jefe de las farc el mono jojoy y raúl reyes entre otros la inteligencia militar ha sido desmantelada hace apenas unos días salía del ejército el último general experto en inteligencia en la institución y al cual tenían obviamente por fuera de dicha estructura desempeñando otras labores en cambio hay graves denuncias contra el aparato inteligencia del gobierno conformado por la dni dirección nacional de inteligencia la uiaf la dian y la unp según el senador david luna estaría en marcha una operación para chuzar y perseguir a opositores periodistas y magistrados a propósito semana está por las graves denuncias de chuzadas en la corte constitucional el valiente magistrado por gente que bañes najar señaló que los responsables están en inteligencia del gobierno petro en la propia casa de nariño porque usar la inteligencia contra los ciudadanos inermes y no contra el crimen los colombianos están desamparados y los criminales cada día tienen más garantías algo inexplicable la inteligencia militar ha llegado tan bajo que hay graves indicios de que quien fue el comandante del ejército hasta el mes de mayo en lo general en retiro el mismo gris espina ficha de petro usó un aparato de inteligencia para hacerle seguimientos al profesor inglés y su esposo en cambio la política antidrogas también ha sido determinante hoy las autoridades se dedican a la interdicción pero no combaten toda la cadena del delito prácticamente la erradicación de cultivos ilícitos se acabó entonces tenemos una superproducción de coca los expertos aseguran que hay más de 300 mil hectáreas sembradas y por ende hay más cocaína en las calles de colombia y del mundo en el país se impulan unos 15 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico al año un dinero sucio que permea la sociedad y las instituciones con el que se sobornan se compran conciencias y se corrompe mientras cae una tonelada de droga probablemente 5 10 o 15 toneladas están saliendo hacia estados unidos europa china y muchos otros países los narcos que tienen los bolsillos a reventar son los mismos grupos armados ilegales con los que el gobierno petro está sentado hablando de la supuesta paz total la primera línea con decenas de sus integrantes presos y hasta condenados por delitos horribles como la tortura y el homicidio es aplaudida y validada por el presidente petro y la vicepresidenta francia marquez si señora vicky nosotros venimos de la primera línea y nos enorgullecemos dijo emocionado petro desde cali hace unos meses la historia se cuenta sola su entonces ministro de justicia néstor osuna por su parte anunció que estaba trabajando con la fiscal luz adriana camargo para que todos los precios de ese cuestionado grupo quedaran libres entre tanto hay jóvenes a los que les pagan por no matar por no trabajar y esforzarse por no estudiar y labrarse un futuro no por no matar he llegado a una conclusión los valores en colombia están invertidos los valores pilares de la sociedad se han perdido y eso es culpa de ese estamento político manchado por la corrupción no miento el país tuvo que ver al comisionado de paz oti patiño en una actitud penosa y suplicante de perdón frente al criminal iván márquez el funcionario estaba conmocionado por una operación militar en la que fueron dados de baja varios integrantes de la marquetalia de manera legítima patiño calificó el hecho como patígico y trágico hemos maltratado la confianza dijo y además de darle a márquez unas sentidas condolencias terminó asfaltando el valor moral de los delincuentes por no pararse de la mesa más que un despropósito por último dijo que así pensaban petro el ministro de defensa y los mandos militares la operación fue legal y en uso de la fuerza legítima del estado decir lo contrario es no solo una mentira sino una infamia con los militares que liberaron a miles de ciudadanos sometidos por la marquetalia al régimen del terror pero que les extraña si petro fue capaz de llamar patrimonio cultural el sombrero de carlos pizarro es comandante del m19 que es fachatez asimismo petro ondea sin recato y sin consideración por las víctimas de la toma del palacio justicia la bandera del verdugo el m19 toda provocación una opensa los soldados y policías los que están en los sitios más alejados hoy viven en medio de la inmensa pobreza hace unos días documentamos como en el cauca los uniformados tienen que hacer hasta rifas para conseguir combustible para moverse en moto la comida generalmente es mala no les pagan a tiempo su prima de orden público y hasta le quitan el auxilio de alimentación sus condiciones son precarias estamos frente tropa desmoralizada que lucha con las uñas por sobrevivir frente a unos criminales con todas las garantías la flotilla aérea de nuestras fuerzas armadas en gran parte obsoleto sin mantenimiento a pesar de la amenaza terrorista y narcotraficante aquí el gobierno ya no parece preocuparse somos cada vez más débiles y vulnerables de hecho la decisión de petro por romper con israel traerá consecuencias fatales en nuestra seguridad nacional todo por depender a los terroristas de jamás petro es un antisemita por eso fue incapaz de condenar el ataque terrorista contra el rey mientras el presidente uscipera por el conflicto en raza en colombia guarda silencio ante el asesinato de niño a manos de los criminales con los que dialogan eso así somos amigos y cómplices de nicolás maeguro nos hacemos los ciegos ante la barbarie del régimen la fuerza de maría corina machao y el mundo gozales son la última esperanza hoy cuando colombia enfrenta grandes restos y se juega su futuro hay que tener algo muy claro petro ha podido hacer lo que ha hecho incluso llegar al poder y poner al país en serio riesgo gracias a esas mayorías consolidadas por políticos de siempre y empresarios enchufados todos sólo van detrás del poder y en la plata así fue como el gobierno logró aprobar la controversia de forma pensional el propio sopondas terminó escribiendo la proposición que ordinal fue aprobada y que les garantiza a los fondos billonarias comisiones que serán pagadas con el ahorro de los trabajadores las más recientes denuncias del escándalo de corrupción en la ongd muestran cuál es el mecanismo que usa el gobierno petro según holmeo lópez el director de la entidad y es media primaria ex subdirector el gobierno petro puso en marcha una estrategia para comprar congresistas con el único objetivo de lograr pasar sus reformas votos a cambio de contratos millonarios hay ministros y otros altos funcionarios al picado como el ex ministro del interior luís fernando velasco el minacienda ricato bonilla y el hoy director de la ni carlos ramón gonzález así como más de una decena de congresistas entre ellos los salientes presidentes de senado y cámara iván name y andrés calle a quienes acusaron de recibir cuatro mil millones de pesos en maletas y en efectivo y no pasó nada siguieron dirigiendo a las plenarias no renunciaron participaron en la elección de sus sucesores y hasta ganar la esperanza es que la corte suprema haga justicia hasta ahora la fiscalía de luz ariana camargo ha tenido un papel languido por no decir menos me pregunto esta fiscalía están cubriendo a los funcionarios de petro hay un pacto entre la fiscal camargo y el presidente el congreso de los names y los calles es el mismo que tramitará el pastrack del gobierno para aprobar todo lo que se les ocurra así como esos actos con el acuerdo con las par tras perder el plebiscito en las urnas ese congreso es el mismo que difícilmente va a contener una constituyente de petro si se tramita legalmente tal vez ese mismo congreso no tendría recato en aprobar una reelección de petro o la prolongación de su mandato hay unas contadas excepciones pero definitivamente el congreso ha hecho méritos más que suficientes para ganar su inmensa desprestigio el sistema colombia está por ello sin duda este gobierno y este congreso pueden ser los más corruptos de la historia por último hablemos de lo que tanto se habla en privado pero que los ciudadanos tienen derecho a escuchar en público les hablo del plan de petro reelegirse alargar su periodo seguir gobernando en cuerpo ajeno aún no sabemos cuál es el camino de petro pero que quiere expandir y extender su poder y el de su proyecto político es más que un hecho para ello es fácil entender el ambiente de caos que ha promovido el sistema de salud está al borde del colapso aquí casi todas las empresas también tienen responsabilidad terminaron negociando a puertas cerradas con el gobierno petro como lo hicieron los fondos de pensiones después de alertar sobre los peligros de la reforma lágrima ver a estas empresas arrodilladas y suplicantes pidiéndole al gobierno ser gestoras de salud o que las intervenga los pacientes y millones de colombianos en realidad hoy no tienen quien defienda su vida y su salud la reforma a la salud del gobierno volverá al congreso la economía en declive con una inflación rebelde los altos niveles de desempleo que persisten y las pensiones en manos del gobierno también parecieran hacer parte del plan como los servicios públicos el carbón y la industria del petróleo que están en la mira igualmente la desconfianza que ha alejado la inversión el fantasma de la regulación de precios las amenazas de inversiones forzosas en el sistema financiero y los subsidios sin control cuyo único objetivo es fortalecer ese proyecto de izquierda petrista que tanto daño le ha hecho el país el avance de los grupos armados en todo el país será deliberado una pregunta que genera mucha reflexión y suspicacia los malos en bueno los buenos son malos si se cultiva una sociedad de valores invertidos vendrá la constituyente por decreto el tal acuerdo nacional es sin duda un distractor y seguro llegarán los enchufados y los politiqueros a la foto la foto del caos que le permita a petro quedarse y acabar con la democracia y la libertad colombia ha sido una democracia sólida y tenemos como ciudadanos que defender así mismo hemos dependido la libertad no hay que perder las esperanzas tenemos que salvar a colombia hay que actuar tenemos que resistir y que dios ilumine nuestro camino